Momento del armado, comienza de alguna manera Artis Experience, Feria de Arte Contemporáneo. Estoy con uno de los expositores de Café Convertes, Julio Vejero, su mujer Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Yo un poco agitado, deben ser los años de subir y bajar la escalera, pero bien, bien. Con mucha ilusión y con ganas de que empiece ya la feria. A ver qué tal va. Bueno, queremos mostrarle a nuestra audiencia la intimidad de la feria, lo que es el armado, porque siempre se muestra ya el momento de glamour de la feria, que ya también lo vamos a mostrar, cuando ya está todo realizado. Lo que queríamos ahora era mostrar lo que es el artista, que aparte de crear y de hacer su obra, también cómo trabaja colaborando con lo que es el armado para mostrar todo esto. Contanos, básicamente, cómo estás armando tu stand, qué criterio utilizás, qué obra has traído. Bueno, he traído dos obras grandes por el espacio que tenía, que prácticamente son dos espacios de 1,30, más o menos. Entonces, era por no poner mucha obra pequeña, he traído dos obras grandes y luego dos pequeñas que van encima de cada una de las dos grandes, más o menos creando un equilibrio entre pequeñas y grandes. Este es el rincón y entonces hay que intentar equilibrar un poco las obras. Entonces, por eso pongo dos pequeñas arriba y una grande abajo. Y aquí, repito lo mismo, que están por ahí dando vueltas. Y esto es para que vean que sí trabajamos los artistas. Que también nos toca hacer esto. Que es divertido, porque es bonito vernos los artistas, unos y otros, montando nuestras obras y un poco con la expectativa y esa ilusión de que la feria empiece, ¿no? Sí, bueno, inclusive a mí, colgando la obra de Duarte, estuvo un escultor que se llama Hugo, no me acuerdo el apellido ahora, que me dio su criterio estético para ayudarme a cómo armar la composición. Así que esto que se va generando, este vínculo entre los artistas... Estuvo colaborando entre todos, claro, sí. Bueno, ¿y vos cómo lo vivís esto? ¿Te veo acá ayudándolo a Julio? Yo lo vivo de lleno, porque en realidad es un proyecto que trajimos hace cuarenta y tantos años desde Argentina y seguimos en el camino. Así que esto es algo que suma a todo lo ya realizado. Y la primera vez que estamos con Gema, y bueno, y es toda una satisfacción, sí, poder estar y colaborar y estar con todos. Bueno, este es un primer acercamiento. Los dejamos seguir trabajando y ya vamos a estar contactándonos en el transcurso de la feria. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Es un honor estar con tu padre, porque tenemos un vínculo por otros artistas. Yo no lo conocía a tu padre, pero tenemos un vínculo por Carlos Alonso y por otros artistas amados. O sea que a mí me emocionó mucho cuando me dijo Gema que iba a correr. Bueno, Duarte, donde quiera que esté, seguramente está acá entre nosotros, va a estar feliz también de compartir con tu obra, que es fantástica. Por supuesto que seguimos. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.